¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy tenemos una compra semanal y ha sido en Mercadona. Está este hombre por ahí, que ahora vendrá, pero mientras lo voy a empezar yo, porque las mías quieren algunas cosas y las quiero enseñar. Bueno, venga. Empezamos con Pringles. Un paquetito de Pringles. A ver, toma. Chilli. Una bolsa de doritos. ¡Ale, ya está siempre por aquí! Margarita con sal. Tomate en rama. Tomate con bato. Tomate con bato, pero en pequeño, que estos están, pues son como chuches. Y he cogido las bandejas. Nata fresca. Nata fresca para cocinar. Una bolsita de zanahorias. ¿Malameja de uvas? ¿Uvas? Hubones. Hubones, son como canicas. No hemos encontrado las uvas candy. No, las están cambiando por estas yo creo, no sé por qué, se conoce que las otras vuelan y se han quedado sin nada. Una bolsita de pimiento verde. Una bandeja de aguacatones. No, aguacatones. Seguimos con la verdura. Una bolsa de brócoli, que en este microondas está buenísimo, se hace enseguida y queda muy bueno. Un par de pimientos rojos. ¡Épale! Un par de pimientos rojos. Y de lechuga he cogido la típica iceberg. Dos purés de calabajo. Que ya no hay, ya no somos... De huevos hemos cogido dos docenas. Por cierto, que hemos vuelto a la dieta keto. Por eso está lleno de toda esta comida, como la de la dieta keto. Yogur sabor coco, de proteína. Es que no había el de frutos rojos, que también está muy bueno. Bueno, todos los yogures que vamos a enseñar son de proteínas. Como por ejemplo, estos que me encantan, que son las copas de chocolate, que se me ha mezclado. Que la verdad es que están muy logradas, se ven muchísimo las normales. Y son con proteínas y cera azúcares. Y todo esto que estamos enseñando es apto para la dieta keto. Así que perfecto. Y te quita de ese dulce. Porque cuando nosotros estamos haciendo la dieta keto, estas no estaban, ¿eh? No. Sí. No, estaban las copas de chocolate normal. Pero estas no. Y eso tampoco. Yogures estorchotela, de proteínas. Y también he cogido a este hombre que le encantó la última vez. Cogemos una para probar y le encantó. Así que he cogido dos. Saben prácticamente normales. Sí. Lo único que la textura es un poco más... Bueno, está bien. Es como más durita. Sí. Es que ahora hay muchísimas opciones para hacer dieta keto, la verdad. O sea que... Gazpacho. Toda la carne de la keto. Pues hemos cogido hamburguesas. Dos bandejas de jamón cocido. Filete de pollo. De estos fileteados pone que mínimo son 10 filetes. Y he cogido dos bandejitas. Mira que me gustan más las pechugas. Encantarlo con el grosor que tú quieras. Pues no. Pero es que luego el grosor que tú quieras siempre es cuadrados enormes. Porque siempre las haces así. No es cierto. Eso es cierto. Bueno, filetes no lo haces. Haces cuadrados enormes. Porque si los quiero yo. Y si alguna vez te animas, tiras. Y los tirernos que quedan, ¿qué? No, prefiero filete. Bueno. ¿Lo me anizo? Que sea para el desayuno. Está buenísimo. El desayuno keto que hacemos nosotros es una salchicha con un huevo o dos. Y la acompañamos con ensalada. Y está. La verdad es que está buenísimo. Seguimos con la carne. Y eso todavía no lo había cogido yo. Es lo que he ido a probar hoy. Y son pechuga de pollo empanada. Pero tiene muy buena pinta. Parece lo de la pechuga Villarrey. Te amo. Empanada y ya está. Me gustaría esa pechuga ser la pechuga Villarrey. Una bandeja de chuletas de aguja. Y por último hemos cogido así de pescado. Que solamente vais a ver esto. Porque lo que más nos gusta. Salmón. En el Mercadona que tenemos al otro lado. Tienen la zona nueva donde han traído todos los pescados. Que están así de bandeja ya muy limpios y tal. Pero en este de siempre pues no. Y ese que este era supuestamente más nuevo. Total que entonces solamente hemos cogido salmón dos bandejas. Si no hubiéramos cogido también emperador y merluza. Seis remitos. Algo que también podemos tomar siempre. Son temas de las bebidas. Que tengan menos de 5 gramos de carbohidrato. Y 5 gramos de azúcares. Entonces hemos cogido acuario de limón. Acuarios de naranja. Coca-Cola 00. Que también está permitida. Una al día. Y una limonada de Don Simón. Tratamiento anticaída para el cabello. Porque la verdad que se me está cayendo mucho. Tengo una temporada que tiene que ser por la anemia seguro. Que bueno pues yo me veo calvitas ¿vale? Entonces antes de que vaya más. Me he cogido en Mercadona este champú que es anticaída. Y este tratamiento que es anticaída. A ver si funciona. Vamos a empezar con el glucose. 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 Dos jabones de manos neutralizante de olores para cocina. Bueno. Esto es como un stick. Si es un stick anti rozaduras. Para cuando te haces rozaduras. Te lo echas y te queda una película que no te va más. Porque la anemia se tiene una rozadora en el pie. Y para ella. Y por otro lado. Unas pinzas para las cejas. Que estas hay veces que salen muy buenas. Y otras que no tanto. Y pues no sé. Que yo hago si me funcionan bien. Cuchillas de afeitas. Toallitas para el baño. Hemos cogido dos paquetes. Cuatro panes de hamburguesa. Que ya quedan tres. Porque no nos ha copido uno. Toallitas. Seis paquetes. Que estos los usamos muchísimo. Trapos grandes de microfibra. Y trapos pequeños de microfibra. Un paquete de compresas. Que estas son las que utilizo yo siempre. Son las mejores. Porque absorben un montón. Y no se mueven. O sea. Unas patas de trenadas. Tres. Cepillos y dientes. Me ha costado. Me ha costado. De suave. Porque es que a mí nosotros me hacen mucho daño. Y yo se he cogido suave. Se han cogido las niñas. Los chocolates estos. Que son mis favoritos de toda la vida. Es que es un de olor. Pues solo con el olor. Ya siento el sabor. No son los after-aid originales. Son los de Mercadona. Pero están en un buenísimo lugar. Se les parecen un montón. Todas las cajas de bombones que han cogido las niñas. Se van a poner ceporras. Una caja roja. Y la otra. No roja. Eso es. Y por último. Pero es más importante. Un paquete grande de papel higiénico. Se me ha olvidado que también les he cogido helados. De vainilla macadamia 2. Y de chocolate con menta. Otros dos. Pues nada. Hasta aquí el video de la compra de hoy. Esperemos que os haya gustado. El total lo dejamos por pantalla. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.